Si me toca escoger entre volverte a ver o aceptar que te fuiste Yo prefiero fingir que por ti estoy feliz aunque no me escogiste Si me toca romper todo mi corazón, agratarte a mi vida Ya tendré que entender que en las guerras de amor siempre iba a las pérdidas No me obligues a disimular que quizá no te vi si te veo Porque sabes que lo prometí aunque si yo fuera tú no me creo Si me toca borrar cada marca que a ti te dejaron sus besos Yo prefiero escribirles encima con los que faltan de los nuestros Pude haber sido yo, la que tiene tu corazón guardado Pero alguien sin que la me la roba Cuando por fin pensé a ver lo atrapado fue que se escapó Pude haber sido yo, la que a tu lado siempre se despierte Pero el futuro nunca ha llegado Me prometí que no te iba a perderte y no sé qué pasó Pude haber sido yo, si tú tan solo me hubieras pedido un consejo de amor Si me toca esperarte lo haré y no desvaneceré con las horas Y aunque llegue alguien más y no te puedo hablar es igual que estar sola Sé que me cuesta ver que al final voy a ser yo quien te da mi herida Pero debo entender que en las guerras de amor siempre ibas a las perdidas Pude haber sido yo, la que tiene tu corazón guardado Pero alguien sin que la me la roba Cuando por fin pensé a ver lo atrapado fue que se escapó Pude haber sido yo, la que a tu lado siempre se despierte Pero el futuro nunca ha llegado Me prometí que no te iba a perderte y no sé qué pasó Pude haber sido yo, si tú tan solo me hubieras pedido un consejo de amor Si tú tan solo me hubieras pedido un consejo de amor Pude haber sido yo, pero dejaste un loco enamorado Buscando un beso tuyo en la estación Y no hay peor desgracia que extrañar lo que nunca pasó Pude haber sido yo, la que a tu lado siempre se despierte Pero el futuro nunca ha llegado Me prometí que no te iba a perderte y no sé qué pasó Pude haber sido yo, si tú tan solo me hubieras pedido un consejo de amor Pude haber sido yo, si tú tan solo me hubieras pedido un consejo de amor Pude haber sido yo, si tú tan solo me hubieras pedido un consejo... de amor ¡Gracias!